esta vez como el vídeo épico que dice deseando al cons ring es algún amigo que nos ha dado prestado sus halcón para ver si es que tenemos la suerte la suerte de poder sacar de blessport ojalá que le salga blessport 4 gracias por la donación amigo al final del vídeo se estarán anunciando su nombre si es que luego consultar si es que quiere o no quiere su nombre bueno ese es el detalle así que vamos a iniciar con el vídeo y preparar un gato unas cositas más o unos cuantos itens más para sacrificarlos en homenaje a eso como saben en el instinto siempre que ahora voy a iniciar no voy a hacer como la otra vez que el primero la segunda y el celular vamos a ver por instinto esta vez y ojalá que no salga así que iniciamos con el vídeo buenos días buenas tardes y buenas noches para algunos que terminaron muestra todo el vídeo nuevo en este momento refería más 15 que está pasando pero tengo que arreglar la batería vamos a tratar de brisear brisear ojalá ojalá estamos en las seis de la mañana bueno vamos a ver pero vamos a tratar de brisea 1 1 2 le dice brisea 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 pero no vamos a la una y a las dos por por bless por favor no lejano 4 vamos a ver este va a ser se vuelve a apuesta no un poco bien sacrificar está bien sacrificado que se complica este creo que no a ver 1 2 dale 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 no que cara básico 1 gato me estás mandando estás conmigo gato dame suerte gato caracho este es mal hacer que termina de hacer que vamos a 1 este a la una a las dos y a las tres de empleados 4 que cara que pero pero mi ojo mi ojo que 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 está pasando acá ah que asco a la 1 no sale ya todo no quería que vaya ya quería que vaya ya ay santo cielo no pero seas malo ahí está sacrificado vamos a hacer que todo se cruzca la ventana guarda sacrificado está bien sacrificado en el evento refinería más 15 es sacrificado sacrificate sacrificate es no es mira es muy mala la suerte del briseo en serio es muy mala la suerte del briseo no sé no lo sale tampoco ah que asco mira este evento refinería está un asco un asco no vale la pena ala miércoles que suerte de perro tenemos oye mira eso ni uno este es la justa a ver a la 1 a la 2 a la 3 a la 3 a los 4 a los 5 a los 6 a las 7 a la 8 a las 9 y el gallo a las 10 al décimo intento recién le sale un bless o sea al décimo y al cuarto y es algo que no no este dice que va a salir un bless uuuh que feo es estar en serio los otros están de lasco en un evento refinería más 15 está de lasco el casado de refinar así que el último intento de bleseo no van a salir tristemente no van a salir no van a salir de bleseo por 3 es algo muy escaso ojalá que me tenga que hacer por más rato voy a abrir bueno el diablo con esto 1 2 3 que a la 3 quizá a la 4 quizá a la 5 quizá a la 6 quizá a la 7 quizá y a las 8 quizá si sale el bless estoy renegando qué perdón por esa parte que editada y cortada pero ya saben que tú no dejes de 3 que hagas ahora sí voy a iniciar con la segunda parte bueno se ha sofrido y nos ponemos y vota porque los éstas son tan pésimos que no vale la pena rodearlos a más así que y cosi otro más y no sirve nada más 15 así que vamos a utilizar primero a la misma de artina luego en el medio vamos a probar esto cuatro cinco ojalá les por favor y salte bless dice que vamos a salir a la espera uno dos tres cuatro ocho de básico más lindo pero bueno Tengo un mal presentimiento De que no va a tocar Bless No, no toca Bless Que feo Bueno, le seguimos al otro A la 2 y a la 3 Le vamos a dar, ojalá Bless por 2, bueno Este no lo va a tocar Así que le vamos a dar Si, no le dio Armadura de energía, lo voy a botar algún día Este Le va a salir Bless No, no lo salió Ahora si Vamos a sacrificar este más Y el último va a hacer este Ojalá Vamos a la 1 No, dice que puede salir No, dice 3, 1 2, dale Bless, bless, bless No, oh Lejano 8, ya, algo es algo Lejano 8, algo es algo Algo es algo, algo es algo Ay, me quieren traumar Me quieren traumar Este dice que va a salir Bless ¿Por qué? Ah, no Matamos este Este también Creo que era un pedido Ojalá que le Ah, bueno Eh, los resultados están feos Voy a regalar Creo Estamos a la 2 En el evento Refinería Más 15 Hay una chance Muy, pero muy horrible De que no te toque Por ejemplo Acá Apuesto que va a tocar Bless Pero no quieren Que salga Ah, no Vamos a salir Básico Energía Y ya se mató Ya Viste No, este le digo acá Dale, 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 dale Mi última esperanza Dale, dale Dale, dale, dale Dale No puede ir soltar Ya sé por qué La gente No lo vende Así Vamos a darle Todo lo demás Ojalá que tenga algo Si es que alguien me interesa De quien le interese Lo voy a regalar Extraíle Que las están En el intermiso Fíjate Pero si algo le gusta A él Puede ser Un En serio Estamos a las Con las Vamos a ver Uno Dos En los intentos Por el momento No hay ni uno Que está tocando Especial 4 2 Nada de bless Este tiene más 15 Este tiene más 1 2 La 3 La 4 Si es que le interesa Algo Le voy a dar Ala Que salado Estamos con la mala Serte Ya por esas Esperanza Como relaja Del día Es que no 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 Hala Que feo A ver Este está con fondo Este está con fondo Este está con 15 Dale Blez seguro No 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 le tocó Hala Miércoles Estamos al lado Estamos al lado Estamos al lado Estamos al lado Y salado Ah Chuch La armadura 12 No vale la pena A ver Tenemos algo Que nos falta Está con fondo 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 Espera Este Ah No Ya Blez Este no está Fondo Ya está Fondo Y está horrible No está Fondo Está fondo No vale la pena Ay En serio Duele Duele ver Si es que Eso Pero bueno No No Digamos Ya Digamos Que está Está pasable Está pasable Bueno Le seguimos Con Gato Mischi ¿Qué te pasa Gato? ¿Qué te pasa? Ya Baja 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 Le gastaba Carga Y ya Reciro Otra vez Más 15 Los Y Vamos A dejar El detalle Ojo Es Dejar Tratar Dejar Dejar Lleguen A estos Anillos Y Ver Que Bueno Iba Salir Stats Y Brille Pero Hasta Ahora Ven Que Ha salido Si Quiero Vamos Recuperar Con Los Otros Ítems Vamos A ver Para Lleguen Entregarle A Un Regalito Le voy Dar Y Después Vemos Si Podemos Recuperar Algo De Lo Invertido Es Algo Mitar En Serio Porque Esto Es Caro Ok Ok Así Que Vamos A ver Con La Serte Y Gato Ya Como Ataca Como Ataca En Mi Regazo Ok Vamos A ver La Serte Primero Con Este Vamos A La Una A Dos Y A Tres Y Creo Que Va Salir Brillo Pero No Salió Ay Que Fue Stats Uno De Bueno Vamos A Uno Dos Tres Dice Brillo Por No No Se Quedo Morado En Eventos Refinido Más 15 No Es Conveniente Blasear Mejor Guárdatelo Para El Día Para El Día Como Decimos Para El Día Particular Un Lunes Un Martes Porque Ven Hasta Esto Me Está Matando Me Está Matando Ya Vamos A Ver No Por Que Siento Que No Hay No No Hay Esperanza Me Dice No Hay No Hay No Un Blase Si Quiera Por Fa Armadura 2 1 2 Blase Por 2 Por Fa A La Miércoles No En serio Estamos Hasta La Skyward Por 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 Favor Esto Si Quiera Un Blase Por 3 Eso Es Lo Que Me Estoy Preocupando Un Blase Por 3 Por Un Blase Por 3 Un Blase 3 Blase 3 Blase 3 Ah Se Queda Blase 3 Destrucciones El 3 Destrucciones El 3 Maximilization Ah Matamos Este Primero Merde Y Muerte Vamos A ver La mala Sorte Que Lle Leyenda Quedo Ay Que Fueros Estats O Lo Regalo O Lo Sorte Voy A Cheñar Este Honor Porque Ya Está Horrible Bueno 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 Esto Me dice Que Bless No Tampoco Que Está Pasando Que Está Pasando Acá Este No No Y Y Ya Dale 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 Algo Es Algo Me Salva De La Vida Tenemos Dos Les Por Dos Fusiles La Suerte Que Diga Les Por Tres Uno Dos Dale Y Seguimos Fondo Soleste Para Siempre Y Nunca Volverá Nunca 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 Volverá Dale No Seguimos Fondo Soleste Y Nunca Volverá ¿Te Pescado? Mejor Me apuro Porque Vamos A Dos Y A Tres Dame Si Quiera Dale Ahí Está Bless Básico Seis Especial Dos Velocidad De Ataque Cien A ver Que Nos Falta Bless Ah Si Si Es Uno Dos Les Por Tres No Se Uh Talegue Por Dos Pero Los Estras Son Un Desastre Esto Lo Voy a Regalar Tiene Llave Nueve Destrucciones El Pero Si Ah No Me Falta Este Me Falta Ese No No Dice Dale 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 Bueno Bueno Corto Esta Parte Y Seguimos Con La Última La Fondo Leyenda Ojalá Siquiera Que Siquiera Que De Inglés Bueno Amigos Esta Es Estaba Mal Así Que Hoy Estamos Lunes Lunes En la Noche Se Va Estar Invitado Para Malmato Salir En Mañana Con La Medio Día Que Sea Y Estos No se Han Podido Ni Si Que Hasta Ahorita Por El Más Lo Que Intentas Vamos A Estos Collares A Ver Si Hay Algo Que Salve Así Que De Vamos Dar Le Primero Este Uno Uno Dos Dos Saliobles No Leyenda A ver Tiene Energía 14 Destrucción De Cell Llave Velocidad De Taki Energía Ya Tiene Energía 16 Bueno Vamos A seguir Acá Uno Y No Saliobles A ver Este Este Yo Creo Que Si Puede Salir Este Creo Que Si Va Salir No Era Gato Ruego Este Vamos Otra Este También Y Luego De Cier Con Otro Un Basurero Bueno Y Se Fue Ahora Si Vamos A Dar Una Ves Así Que Por Fajor Si Quiere Esto De Uno Dos Tres Les Por Fajor Un Blech Si Quiera Al Lejano Lejano Tres De Movimiento Diez Armadura Dos Básico 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 Bueno Algo Es Algo De Los Estas No Es Tan Malo Pero Bueno Es Lo Más Adquivisto Sin Fondo De Movimiento A Que Pero Ojalá Que Por Salgan De Por Tres Para El Amigo Dos Dale Les Les Mucha Hay El Heladero También Ah no El Cevichero Ah En Serio Cevichero Basurero Falta Que Venga El Camalero Y El Picantero Ahí Bueno Ya Se Aleja Así Que Vamos A Dichar Otra Vez Por Favor Nobles Nobles Ay Si No Diobles Hala Que Nieto Vamos Uno Dos Que Le Salió Bles Ebro No Estamos Al Nada Le Salió Bles Nada Nada Es Mi Última Esperanza Amigo Bleseable 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 Por Favor Blesea Por Tres Se Quedó Ahí Nada 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 De Vamos A Acá Acá No No Hablase De Estos Porque Fueron Un Asco Aquí Perdí Mucho Oro Ayer No Se La Vamos A Ayer Bueno Cuáles Falta El Último Vamos A Ver Dos Y Tres Ni Un Bless Ebro Ni Un Bless Que Asco Que A Ver Tiene Maximización De Cell Lejano 4 Lejano 4 Tiene 8 De Lejano Algo Algo Destrucción De C1 Llave 1 Y Velocidad De Taje 400 Bueno No hay Nada Que Salvar Excepto Los Collares Vamos A ver No Bueno Tenía Que Ser Que Tiene A ver Armadura 8 Descripción De 3 No Se Si Salva Eso Ya Lo Voy A ver Que Oye No Me Oye Que 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 Aguanta 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 Ya Estamos En la Normalidad Estamos En la Normalidad No Va Salir Más Llega Está Bien Estamos En la Normalidad 1 2 3 ¿Qué Rayos Pasó Acá Adelante ¿Qué Rayos Pasó Porque Salieron 2 A ver Armadura 8 El Otro Presiden 4 En serio No Puedo Insultar No Puedo Insultar Que Asco Disculpa Amigo Por El Detalle De Los Anillos En Vamos Hola Gallo Acá Acá El Mejor Anillo Que Tiene Que Tiene Que Tiene Lejano Este Mismo Acá Vamos A Colocarlo Acá Donde Está Donde Está Donde Por Por Caso De Emergencia Activado Ah No Ya Está Sigue Vamos Ahí Vamos A 1 17 18 19 Y 20 Un servicio De Refinamiento Más 20 Por Si Acaso Si Ahí Está Hola Mier Por Estar Que Estar Ya Me Decían Si Es un Collar Esta Es Si O Si Este Collar Son Buenos Y Vamos A Ver Que O Ojalá Que Consiga Más Gracias Amigo Por Prestarme Hay Que Estar Lo Vamos A Preguntar Si Ya Se Que Usted Está Mirar Que Si Lo Va A Querer Rebratar O Lo Va Querer Revender Voy A Preguntarle No Estoy Seguro Me Consulta Normal Por Ibus O Por Eso A Ver Si Lo Voy Sortear Se Va Sortear Se Va Sortear Se Va Sortear Esto Creo Que Alguien Me Pidió Sortear Sobre La Esta No Esto Se Arreglar Ok Eso Ya Todo Unas Con Unas Y En Los Que Ya Seguidos Seguidos Eso Ya Es Algo Algo De La Saladera Horribilamente Estar Antes De Despedirme Quiero Dar La Gracias Muchas Gracias Amigo Por Prestarme Los Ítems No Se Creo Que Me Dijo Que No Quiero Que Le Saludos De Youtube Pero Antes Los Saludos Fin De Semana Demoraba 17 Minutos Era Largo Pero Bueno Vamos A ver Ese Detalle Un Gran Saludo Para Ilusión Un Otro Gran Saludo Para Cronos De Bolivia Un Saludo También Para Cronos De Bolivia Amigo Boliviano Un Saludo Otro Saludo También Muchas Gracias Ray Muchas Gracias Ray Por La Haciendo Sorteos Seminales Van A Ser Muy Buenas De Semana Para Estos Anillos Cullares Obvio Que No La Diva No Tan Lo Que Vale 58 Soles Ahorita Antes La Semana Pasada Valía 48 Ahora Valen 58 Hace 10 Soles En Una Sola Semana Estos Anillos Así Que Imagínate Estos Anillos Que Han Sido Malogrados Ahorita Por Lo Valen 150 Mínimo Ahorita Valdrá 120 Si Es Que Alguien Lo Mata Bueno Es Algo Salud Ok Sería Todo Muchas Gracias De Ese Saludos A Ilusión Cronos Ray Y El Amigo Que Nos Pasó El Mío Será Subido En el Transcurso Del Día Martes En La Tarde O Medio Día Creo Va Estar Una Parte Así Que Eso Sería Todo Nos Nosotros Otro Víde Ojalá Que Tanto Que Nos Molestó Que Malograste Este Collar Colección De Rackers Este Collar Antiguo Bueno No se Puede Enviar Francamente No se Puede Enviar Igual El Bueno Algo Es Algo Es Collares Encima Lo Estoy Breciando En Un Lunes Voy A Ver Que Voy A Hacer Con Estas Si Salen Black Por Tres Por Cuatro Entre Juntos Esta Semana Voy A Ver Si Es Que Lo Sorteo No Hay El Sorteo Sorteo Sorteo